Amigos, de vez en cuando hay que disfrazarse un poquito. Aquí podrás ver que tengo mi gorrita puesta, tengo mis barbas, estoy un poquito más diferente que antes. Quizás si me ves, digamos, con una americana o con diferentes tipos de vestimenta, no me conoces. Entonces de vez en cuando hay que disfrazarse un poquito para uno verse diferente y para atraer diferentes tipos de personas a nuestra vida. Así que no tengas miedo de vez en cuando, disfrazate un poquito para confundir el enemigo, para verte diferente y sobre todo para pensar diferente. Si tienes la edad de 15 o 18 o 20 años, ya debes saber exactamente esto que te voy a poner aquí. Debes saber qué quieres ser en el futuro, digamos en 5, 10, 15 o 20 años. ¿Quieres ser abogado, arquitecto, profesor, albañil, un excelente escritor, una excelente doctora, una excelente enfermera o un experto en ventas? Segundo debe ser, ¿qué quieres hacer con tu vida? Ya sé, primero es ser, luego hacer. ¿Quiere viajar a otros países? ¿Quiere conocer mucho más personas? ¿Quiere hacer o crear una familia? ¿Quieres realmente tener una excelente casa, una buena cuenta bancaria, hacer con tu vida? Muchas cosas. Ya sabes, primero ser. ¿Qué quieres convertir? O sea, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres ser bueno? ¿En qué quieres ser bueno? Siguiente, ¿qué quieres hacer con tu vida? Segundo, o sea, ¿qué bienes materiales quieres tener? El siguiente viene siendo tener. Ser, hacer y tener. ¿Qué quiero tener en mi vida? Es un poco parecido con el hacer, pero primero en la vida viene siendo ser. Debes tener conocimiento, luego tienes que empezar a ser y luego una vez que haces ya es automáticamente que ya tienes. Entonces en la vida hay que saber estos cuatro puntos. El siguiente viene siendo retener. Debes aprender a cómo retener lo que ya eres, lo que has hecho y lo que tienes para que tu vida empiece a cambiar. Así que ponte las pilas campeón campeona porque la vida son dos días y ya ha pasado un día de ello. Así que atrás nunca, siempre adelante. Chao, chao.